Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Así que has elegido Android Studio y una app Android para ver cómo modificamos sus iconos por defecto. Ah, que no sabes de qué te estoy hablando, pincha la tarjetita por aquí arriba y vete al vídeo anterior. Pero si sí que sabes de qué va este vídeo, no te muevas porque comenzamos a picar. Así que lo que quieres ver es cómo cambiar el icono por defecto de tu app Android. Vamos a volver a la carpeta donde tenemos los iconos que se han autogenerado y abrir Android. Lo primero que veremos es un icono que se llama Play Store Icon. Este es el icono que tendremos que subir en el momento que estemos realizando el proceso de creación de nuestra app en la Play Store. Pero en realidad lo que a nosotros nos interesa son el resto de carpetas. Carpetas que cada una de ellas designan un tipo de resolución, HDPI, LDPI, etc. Dentro de cada una de ellas veremos el icono de nuestra app que se ha creado automáticamente en este tamaño y resolución adaptada a aplicaciones Android. Vamos a abrir una app cualquiera para modificar su icono por defecto, en nuestro caso la ya famosa My First App que tengo por aquí. Si no sabes cómo se ha creado esta aplicación te dejo una tarjetita por aquí arriba en el que aprenderás cómo crear un proyecto Android desde cero. En esta versión de Android correspondiente a la P27 este es el icono que generará Android Studio por defecto para una app. Dado que queremos modificarlo lo único que tendremos que hacer es ir a nuestro proyecto Android, carpeta Res y abrir este directorio, el llamado MipMap. Aquí veremos que hay una carpeta que se llama IC Launcher que en su interior lo único que tiene es el icono, tanto cuadrado como redondeado. En la raíz en MipMap vamos a pulsar botón derecho y a mostrar este directorio en nuestro explorador. Y nos encontraremos todo esto, una carpeta que se llama MipMap asociada a cada una de las resoluciones Android. Para cambiar el icono por defecto lo único que tendremos que hacer es copiar las carpetas que hemos autogenerado en la página web, volver al directorio Res de nuestro proyecto Android donde tenemos estas mismas carpetas y pegarlas, seleccionando Reemplazar con cada una de ellas. Una vez hecho esto, si volvemos a nuestro proyecto Android, en la carpeta MipMap tendremos nuestro icono en cada una de las resoluciones. Lo siguiente que haremos es eliminar estos dos iconos para el API 26 o superiores que siguen creados por defecto en nuestro proyecto Android. Nos situamos encima de cada uno de ellos y pulsamos suprimir. De esta forma solo quedará el icono que nos interesa. Lo siguiente que tendremos que hacer es dirigirnos al manifest de nuestra app en la carpeta App Manifest Android Manifest. Aquí tenemos una propiedad que se llama Round Icon. En nuestro caso no queremos un icono redondo, queremos únicamente el IC Launcher, el icono correspondiente a mi logo. Vamos a borrar esta línea que estaba relacionada con los iconos redondos que traía Android por defecto. Y lo último que haremos será volver a instalar nuestra app en el emulador pulsando el botón Play. Nuestra app se instala de nuevo y aquí tenemos el icono cuadrado dentro del círculo que esta versión de Android por defecto es como nos está creando el icono. Si quisiéramos tener un icono redondo lo único que tendríamos que hacer sería recuperar la propiedad que hemos borrado, IC Launcher Round y crear un icono redondo en PNG para cada uno de los tamaños igual que tenemos con el icono cuadrado. Si hiciéramos esto en el momento que se instalara en esta versión del sistema operativo veríamos un icono redondo en PNG con el borde transparente. Espero que os haya gustado este tutorial y poder elegir vosotros cuál era la plataforma en la que queríais aprender a cambiar el icono por defecto de la app. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre este juego. Dejarlo por favor en los comentarios. Si de verdad os ha gustado este tutorial ya sabéis enseñarme vuestro dedo, despaciar, darle un like al vídeo y compartirlo con esto. Me ayudáis enormemente para que os pueda seguir trayendo tutoriales de programación de aplicaciones móviles a este canal y que esta comunidad siga creciendo. Si no estáis suscritos al canal ya sabéis darle al botón suscribir y compartir el vídeo. También podéis seguirme en mis redes sociales en Facebook, en Twitter o en Instagram o en mi página web maurede.com. Nos vemos en un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra Hackermen! ¡Gracias!